Salsa Valentina presenta Los italianos al 82 recortaron la ventaja para el partido de vuelta en los pies de Cheza Mientras que en España el equipo de Sevilla cae ante el Borussia Dortmund con un marcador de 3 goles a 2 Suso puso el primer gol al minuto 7 Mientras que con el doblete de Haaland y uno más de Dagón Los alemanes regresan al partido de vuelta con la ventaja a su casa La próxima semana se desarrollarán los resultados restantes del 23 al 24 de febrero Para cerrar la actividad de los partidos de octavos de ida Recuerde que la actividad de la Champions League la puede seguir usted A través de su sistema de megacable por los canales de Foxport e ESPN En entrevista para ESPN, Gabriel Solares, presidente de los Gallos Blancos de Querétaro Equipo perteneciente a la Liga MX Confirmó que hay una invitación por parte de la LFA Para invertir en una franquicia de fútbol americano nacional Mencionó que por ahora no hay nombre, no hay escudo Solo existe la invitación para invertir La cual la franquicia de Balompié ya está analizando La liga empezará hasta el mes de julio Por lo cual el equipo tendrá tiempo de analizar dicha propuesta Gabriel ya fue franquiciado de dicha liga en el 2017 Con los osos de Toluca Y es por su experiencia que ahora le han ofrecido invertir Ya que el equipo actual de Querétaro Se encuentra en proceso de desafilación En información de las noches mágicas sobre la duela El equipo de los Celtics de Boston Gana ante los Nuggets de Denver en el TG Garden Con marcador de 99 a 112 Los Nuggets ganan a pesar de una gran noche de Nikola Jossic Con 43 puntos el centro de Denver Se queda como líder en puntos durante toda la noche Mientras que Jeline Brown, escolta de Boston Realizó 27 puntos para la victoria de su equipo Con esta victoria los Celtics llegan a una marca de 14 ganados Y 13 perdidos Mientras que Denver tiene 15 victorias Y registra su derrota Número 12 de la temporada Sílbatas a final con información deportiva Pero recuerde que usted puede disfrutar de todos los deportes Con Salsa Valentina Porque Salsa Valentina es el sabor del deporte Continuamos con más información Buenas noches Salsa Valentina presentó